Vale, vamos allá, amigos, vamos a ver cómo se presenta esta partida Diría que estamos en el mapa de Chalet, jugando un poquito con Bandit Y... nada, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a... vamos a ver de caña ¿Por qué me he pillado Bandit? Pues, la verdad, no lo sé Yo sé que aquí, obviamente, se prefiere utilizar otros personajes Pero yo sé, me apetecía jugar un poquito con Bandit, amigos Así que nada, vamos a ver de caña Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Este vídeo, no sé para qué lo estaré utilizando Para un vídeo de Solar Raid o para un gameplay Igualmente, gracias a todos por el apoyo Si es un vídeo de Solar Raid, ¿por qué estoy jugando en el juego normal? Bueno, estoy jugando en el juego normal porque al final Hay muy poquita gente jugando cuando nos invitan A... bueno, cuando nos invitan a este tipo de pruebas Para probar una temporada antes de tiempo Y bueno, como hay tan... tan poquita gente jugando No podemos jugar... eh... lo que se quiere siempre, ¿no? Lo que se... sí, sí, lo que se quiere como tal, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Se juega porque se juega, pero obviamente me molaría jugar un poquito más Pero bueno, antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas Os voy a hablar sobre una aplicación que se llama TikTok Now que tendréis abajo en la descripción Para, en este caso, descargaros completamente gratis Es una aplicación bastante segura Tipo, no hay ningún problema si os la descargáis La cual, si hacéis los pasos que estáis viendo en pantalla Conseguiréis apoyarme diariamente Lo único que tenéis que hacer es que, como bien estáis viendo en pantalla Poner mi código Entras a la página cuando te apetezca Le das a iniciar sesión Y me estarás ya apoyando de esa forma Y otra cosa más, si os metéis a la aplicación E iniciáis sesión diariamente Me estaréis apoyando muchísimo más Ahora sí que sí, nos vemos, gente Disfrutad del vídeo Chao, chao Mucha pórbola Así que por eso, pues, estamos jugando en el juego normal Aunque lo importante es lo importante, amigos Pero bueno, vamos a dar caña Vamos a poner esto por aquí Esto, no sé por qué lo he chapado La verdad, me he fumado un poco, pero Malo Ojo Pero que están aquí Lo he traído mal Yo creo que me la cargaba, tío El tío estaba detrás, literalmente Lo que pasa es que se ha quedado arriba el C4 La habré quitado vida, eso sí, pero Es que el tío está ahí, en serio Sí, el tío está ahí 100% La estoy escuchando dronear todo el puto rato Vale No, están abajo, tío Están, están abajo Está arriba del techo Sí, está arriba del techo Sí Está haciendo a la pel Vale Vale Ok Tengo otro tío a la peliándome aquí Vale Tengo gente debajo Vale, uno haciendo a la peli aquí Otro haciendo a la peli aquí Y otro abajo Se ha subido este de aquí Ojo principal, eh Vale Eso es el de principal Vale Son de, bro Estoy escuchando literalmente muy mal Hay un tío, chavales, 100% en principal Eso estamos completamente seguros Vale Están varios abajo Dos abajo, diría Bueno ¿Por qué me, por qué me tira esto? ¿Es idiota o qué le pasa? ¿Cómo que es sobre? Están en principal Queda un enemigo Bueno Qué buenas El puto eco, tío O lo ha hecho a posto O me creo Os lo digo completamente en serio Me creo Que Que se haya pegado un susto o algo Y que literalmente Eh Me haya pegado por la cara ¿Sabes? Tipo Me haya pegado Me haya pegado el susto Perdona, Aray Pero es que he estado apartando un cable, tío Eh Que si lo pienso se jode, ¿no? Pero bueno Eh Perfecto Vale Pues vamos a pillarnos un bandit Amigos Vamos a hacer bandit trick Pero me gustaría Quitarme el silenciador Y quitarme la mira Yo sinceramente Bueno, hablando de la mira de bandit Yo siempre he sido de jugar sin mira en bandit Siempre he defendido jugar con la MP7 Con mira de hierro Porque me parece un arma increíblemente precisa Eh Con su mira De base ¿No? Me parece una mira de hierro increíble Siempre he dicho que es La mejor del juego Esta mira la tiene también el arma De cero Porque obviamente también Está usando la MP7 Y la tiene La RX De Iyana ¿No? Es una Es un arma que también tiene esta misma Mira de hierro, ¿no? Lo que pasa es que, claro El ataque no es lo mismo que defensa, ¿no? Al final en defensa Vas a pelear más en distancias medianas o cercanas Antes que lejanas Y por eso pues con Iyana Pues nunca habréis visto O habréis visto muy poquito Esa RX Pues con mira de hierro, ¿no? Porque al final pues bueno Eh Aprovechas que te dejes una mira 2.0 Aprovechas que te dejes una mira de más lejana distancia Pues obviamente para Eh Las peleas que te vas a encontrar, ¿no? En ataque Que ya sabes que son medias y lejanas, ¿no? Entonces bueno Las zampillas no las han reforzado De costumbre Si no las refuerzo yo no las refuerzo a nadie Pero bueno, no pasa nada No pasa nada, amigos Maravilloso No pasa nada No pasa nada Perdón Es que el puto álbum de Mora es una soja, ¿no? Esta gente está completamente loca, tío Vamos a por esto aquí Por sacaso Me pilla despistado y me como una mierda, ¿no? ¿Vale? ¿Están puseando por detrás? Sí, están puseando por detrás, ¿no? Mala Vamos a aguantar, estamos bien Porque ahí Tienen un mute, ¿sabes? Oh, ¿eso dónde es? Lo mejor es que me está abriendo Joder, me he cago en mi puta madre Me han abierto aquí Me he cago en toda mi puta madre Tío, ¿qué está haciendo la puta Frost, tío? Es increíble, tío Mala Tengo un tío aquí detrás del árbol Que a ver si le puedo aumentar guanto Qué pena, tío Nah, el puto smoke es imbécil Mala Mala Me he traído a la moto Mala Aguanta, aguanta Mala Estamos bien Vamos a aguantar Nah, lo he tirado mal Ah, pues no Mira, me lo he cargado El último No sé dónde está Sí Está por aquí Está puseando por detrás, ¿no? Mejorando nuestra defensa De magneto online Ya que sí, o eso O estaba en closet allí al fondo Que también, ¿eh? Puede ser Puede ser que esté en closet, tipo No, pero no hay nadie mirando azules Pero esto qué coño es, creo Vale Ojo ¿Lo tengo aquí? No creo, ¿no? Ministers Lo HP Bueno, lo HP Mis cojones Lo HP, ¿no? Pero Son ministers Mute Bro, ya verás Cómo perdemos esto Mute El puto Mute ¿Qué hace, coño? Que no entiendo Son closet Va, increíble Bueno Vaya, vaya, vaya dos Vaya literalmente dos No sé cómo nos lo he matado, ¿eh? La verdad No sé cómo nos lo he matado Sinceramente, pero bueno Hemos ganado Que es lo importante, amigos Hemos ganado Que es lo importante Maravilloso Vale, pues vamos a pillar Dos de nuevo bandit Tío, fíjate que justo Cuando me voy Es que claro Como el puto Mute Estaba puesto como una puta mierda Pues obviamente lo han roto Y lo han Y han conseguido abrir, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir pillándonos a Mute, amigos A Mute Llego yo a bandit Y vamos a quitarnos el list ¿Vale? Y ya está ¿Dónde iba, eh? El puto Sledge El puto Sledge ¿Quién se creó, no? Literalmente como Pedro Por su casa, tío Literalmente como Pedro Por su casa Le sudaba la polla Todo Era increíble, tipo Haciendo la de la puta piña, tú Vaya puto pavo, tío Ole su puta polla Increíble, tío Increíble Fantástico Bueno, pues muy bien La verdad, chavales Muy bien Vale, vamos a reforzar esto de aquí Vamos a hacer un poco de bandit Aquí, aunque bueno Como quisiera, ¿no? Hacer bandit Aquí Pues está complicado bastante, ¿no? Pero bueno Vamos a reforzar esto Vale No voy a reforzar esta de aquí Solo voy a reforzar esta Esta no pasación Vamos Vamos a poner esto por aquí Aquí Y esto me gustaría abrirlo Tipo Me gustaría abrir esta zona de aquí Pero bueno Si no puede ser Pues es que no sea Vale Yo al final Como no voy a defender esto Me voy a quedar por aquí Vamos a poner los bandits aquí, amigos Y... Y ya está Vale Vamos a quedarnos por aquí Por esta zona No vamos a quedar dentro de punto Yo creo, ¿no? Me gusta mucho la pose esta detrás de alguma Me da muchísima seguridad Pero bueno Vamos a quedarnos aquí en principal A ver si tenemos un poco de suerte Nos podemos llevar a alguien rápido Aunque no lo creo Porque pueden Piquearme por la ventana esta ¿Sabes? Me pueden ir por aquí Incluso por abajo También puede ser Y esa también es otra Vale Va, está dronando ¿Cómo le fallo tanto, tío? ¿Cómo le fallo tanto? ¡Tío! Viene el Jagger igual, pero You have the future, Jagger The future Jagger Jey, the future Literalmente Vale El último está Está gollado Detrás, los 10 detrás Puto mono Me he dado tu puta madre Venga Bueno Me gusta este tío Just bad Me gusta este tío Me da confianza Perfecto Le hemos fallado muchísimo, chavales Nos hemos quedado encima Las cosas como son Pero bueno Tengo a este tío Que la pena aumenta Maravilloso Vale, pues vamos a ataque, chavales Vamos a ataque Increíble Ok Vamos a ver lo que podemos hacer en ataque Van a ir arriba Nos vamos a tirar piñas desde abajo, tío Es que no es mala, eh Nos vamos con una puta Nos quedamos en cocina Y nos dedicamos a tirar piñas por abajo Buah No es mala, eh No es nada mala, eh No es nada mala, eh Yo creo que no es nada mala, eh Y sabéis dónde voy a tirar una piña, ¿no? Justo en la posición donde juego yo siempre En la que he estado jugando con Mandy Tiene el piso arriba Literalmente Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a entrar por abajo Por el garaje trasero Y vamos a hacer eso Vamos a entrar Vamos a quedarnos en cocina Vamos a tirar dos piñas Donde yo crea que va a haber gente Una va a ser ahí Y la otra ¿Dónde puede ser? Buena pregunta Atención, el dron ha localizado una bomba Buena pregunta Ah, no, están abajo Están abajo Vale, pues ¿Y si nos pillamos un fuce? ¿Y le fuciamos toda la parte de atrás? Lo que pasa es que me pueden salir, ¿no? Vamos a pillarnos un fuce Y me suda toda la polla Me suda toda la polla Vamos a pillarnos un fuce Me da absolutamente todo igual Me pillo un fuce Y me da absolutamente todo igual Os lo digo completamente en serio Me voy a ir a esa pared de ahí A la de al fondo Y ya empezar a fusilar como un cabrón Si hay alguien en mi equipo que sea listo Lo único que tiene que hacer Es piquear a la zona de azul Y De hecho es que lo voy a hacer yo mismo, coño De hecho lo voy a hacer yo mismo Espérate que no me sienten ahora Con un puto spam piquito mierda No me gustaría Es que lo voy a hacer yo mismo Os lo prometo Os lo puto, pero no Hombre, pensaba que tenía un tío cerca No me jodas, tío Tengo un tío cerca ¿Cómo te la juegas, colega? ¿Cómo te la juegas? ¿Cómo te gusta jugarte? Y... Vamos a ir por aquí Aguanta, bro Aguántame Vale, es que tenemos aquí una... Vale, has entrado, por favor Vale, aguanta, aguanta, aguanta Chill, chill, chill No tenemos fuerza aquí, ¿vale? Vale 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 Vale, tenemos uno en azul Por eso en blue Voy a abrir ahí Estamos en uno Vale Voy a entrar Vale Vale Menos mal Última vez está por atrás Venga, amigo ¡Piqueame! Plata, plata Vale Vale Tío, ¿por qué no mato a la gente? Literalmente Yo sé que le fallo, pero Tengo muchas balas Tiene mucha bala, tío Le quiero matar de cadera Pero es que tiene muchas balas, tío Tiene muchas balas y me va a joder ¿Sabes? Qué buena, tío Me gusta Bueno, pues sí, amigos Espero que os haya gustado este vídeo Un like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós 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 Gracias por ver el video.